¿Qué es la casa de Lázaro? Casa Lázaro es eso, una casa de contención en la cual recibimos a todos los muchachos que piden ayuda. Tantas veces como ellos pidan, con algunas condiciones para ir educándolos en responsabilidad y en el tomar una decisión y llevarla adelante con todo lo que eso implica, con responsabilidad, con límites, con disciplina, que es lo que se necesita en estos tiempos para que la juventud un poco empiece a cambiar. Una casa que ya vamos a llevar tres años que estamos trabajando con muchachos en situación de calle y con problemas de adicciones, es una iniciativa del Arzobispado de Paraná. Mi nombre es Pablo, soy de la provincia de Chaco, Resistencia. Estoy acá en Casa Lázaro hace cuatro meses y medio más o menos. Y bueno, mi vida era un desastre, yo vivía en la calle, en Santa Fe. Y bueno, me encontró un señor en la Basílica de Guadalupe y me trajo a poder cambiar mi vida, ¿viste? Y bueno, desde ese entonces estoy acá hace cuatro meses y bueno, ahora estoy encargado de cocina, estoy encargado de mi pieza. Bueno, las edades son, mirá, desde los 13 años hemos tenido chicos que han pedido ayuda, más chicos, pero imposible, por el contexto familiar y la problemática. De 13 ya estamos teniendo un chico que ya hace un año que está con nosotros, bueno, ahora ya tiene 14, está yendo a la escuela, como tantos otros que de acá, ¿no es cierto? Y bueno, la idea es esa, ¿no? Y la edad límite, y bueno, sí, tenemos que poner una edad límite porque a veces para los adultos que está más complicado el tema, se nos imposibilita tener un trabajo en conjunto con todos, ¿no es cierto? Mi nombre es Matías, soy de la provincia de Mendoza, de la ciudad de San Rafael. Tenemos varias actividades, como verdulería, huerta, vivero, tapicería, estamos en proceso con la carpintería, tenemos la herramienta, pero necesitamos de un profesional que venga con su voluntad a poder enseñarnos, a darnos clases para poder nosotros ya quedarnos con esas herramientas para poder empezar a hacerla funcionar. Hay que prepararlo porque todos vienen sin la secundaria, sin la primaria, acá ya han terminado un chico, terminó el año pasado la primaria, a través de una provisión, ¿viste? Las provisión decían que tenían que terminar los estudios primarios y hay cosas que logró, y bueno, ya gracias a Dios se liberó de esa situación. Por lo general todos vienen, muchos vienen de ellos, con situaciones judiciales, provisión, ¿no? Y bueno, pero eso les hace tocar también fondo a ellos, dicen, no, ¿a dónde voy a terminar? Tenemos un psicólogo, un psiquiatra que nos acompaña, médico clínico que nos acompaña, y bueno, ¿no es cierto? La parte espiritual, acompañada por sacerdotes, ¿no es cierto? De la diócesis que se suman. Y de muy chico, yo a los 12 años ya empecé, yo acá estoy por problemas de alcohol, y bueno, ya hace como más de 15 años que tengo problemas con el alcohol. Y bueno, gracias a Dios estoy saliendo adelante, acá trabajamos en comunidad con los chicos, estamos saliendo adelante, nos ayudamos del uno al otro, y bueno, estoy saliendo adelante con ese problema de alcohol, me da fuerza, me da fuerza salir adelante, ayudando a otros chicos. Yo me llamo Brian Ereñú, estoy acá hace cuatro meses, estoy en la verdulería, hace dos o tres meses que estoy en la verdulería, y bueno, acá estás en una comunidad muy linda, todos te ayudan, todos son compañeros. ¿Soy de acá de Paraná? Sí, de Mucón y Nuevo. Después, alimentos no precederos, artículos de limpieza, bueno, víveres, lo que sea, lo que esté al alcance de la gente de buena fe, será bienvenido y recibido acá en Lázaro, como también poder ayudar a chicos que estén con problemas de adicciones. Y elementos de higiene, comida, material, así sería ropa, muchos no tienen muchas cosas, ¿viste? Porque no hay, porque no se dona mucho lo que se dona. Algunos chicos son grandes y no les entra la ropa y todo eso. Yo llegué acá con los puestos y gracias a Dios ahora tengo, todos los materiales que tengo me los dieron ellos. Estoy reagradecido de estar acá y estoy decidido a cambiar y dejar de lastimar a mi familia y a mucha gente. ¡Ajúdalo a hacer bien! ¡Ajúdalo a hacer bien! ¡Ajúdalo a hacer bien! Gracias.